Voy a ser la última en salir del escondite Aquí nadie me va a pillar ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Me estoy mojando! Chicos, se me ha ocurrido que podemos jugar a el último en salir del escondite gana ¡Sí, sí, Lola! ¡Eso está muy chulo! ¡Yo también quiero jugar! ¡Sí, sí! ¿Nos tenemos que esconder entonces? ¡Claro, claro! El último que salga de su escondite ganará ¿Y qué ganará? ¡Un premio sorpresa! ¡Ay, madre mía! ¿Qué será? ¿Qué será, chicos? ¡No os lo perdáis! ¡Venga, gatitas! ¡Correros, calderos! ¡Ay, corre, corre, maldita! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Allá voy! ¡Oye, esperadme! ¡Ay, ay, esperadme que yo también voy! ¡Ay, ay, qué cansada estoy de subir por las escaleras! ¡Uf! A ver, a ver dónde me escondo Vamos a ver... ¿Y qué será el premio? ¡A ver, a ver! ¡Uh! Este de aquí parece un buen escondite ¡A ver, a ver dónde me escondo! ¡Uy, mira! Este de aquí parece un buen escondite ¡Oye, Estrella! ¡Que se lo había elegido yo! ¡Nada, nada! ¡Llego me he metido primero, eh! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ahí me puedo poner yo! ¡No, aquí estoy yo, chicas! ¡Oh, vaya! ¡Pues me tendría que buscar otro! ¡Oye! ¡Oye! ¡Pero se lo había visto yo primero, Estrella! ¡Mmm! ¡Qué rabia, qué rabia! ¡Vas a tener que salir de ahí! ¡Que ahí voy yo! ¡Pues nada! ¡Aquí se está muy bien, eh! ¡Mira, mira! ¡Seguro que aquí no me encuentres! ¡Me puedo tirar un montón de horas! ¡Va, Estrella! ¡Salté de ahí ya! ¡No, no! ¡Aquí voy yo! ¡Más aquí! ¡Te agobian los sitios cerrados! ¡Luna! ¡Eso no es verdad, Estrella! ¡Así que ya te estás saliendo de ahí! ¡Pero ya! ¡Y si no sales tú, te sacaré yo! ¡Ay! ¡Oye! ¡Me has tirado el suelo, eh! ¡Vaya, qué vale! ¡Pues me voy! ¡Hala! ¡Adiós! ¡Parece que te haya enfadado, Luna! ¡Nada, nada, gatita! ¡El sitio era mío! ¡Así que ahora me quedo yo aquí! ¡Yo ya tengo mi primer escondite! ¡Aquí voy a estar! ¡Súper bien! ¡Venga, gatita! ¡Cérrame la tapa del capazo! ¡Así nadie me verá! ¡Ay, Luna! ¡Es que no llego! ¡No puedo! ¡Ay! ¡Me va a tocar llamar a Estrella! ¡Estrella! ¡Estrella, vente! ¡Anda! ¿Qué pasa, Luna? ¡Anda! ¡Cérrame la tapa! ¡No vale! ¡Porque eres tú, eh! ¡Hala! ¡Mira! ¡Ya está! ¡Mira qué bien! Voy a estar aquí un montón de rato y seré la última en salir del escondite y ganaré el premio. ¡Así que, Estrella! ¡Venga! ¡Corre, corre! ¡Que tú no tienes sitio todavía! ¡Uy! ¡Uy! ¡Me voy! ¡Ay! ¡Aquí se está un poquito encerradito, ¿no? ¡Uf! ¡Me falta el aire! ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué hago bien! ¡A ver! Yo me voy a esconder por aquí, por la cocina que siempre hay alguna cosa de comer escondida. Este armario parece un buen sitio. A ver, a ver... Si lo puedo abrir así con la patita y hago... ¡Eh! Yo creo que ya está. ¡Oh! ¡Pero! ¡Pero! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios mío! ¿Qué es esto? Esto, esto es... Esto es el cielo de los gatos. ¡Está lleno de comida! ¡Oh! ¡Se me cae la babita! ¡Mmm! ¡Qué buena pinta! ¡Oh! ¡A ver, a ver! ¡Oh! ¡Y aquí hay galletas escondidas! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué buenas están las galletas! ¡Madre mía! ¡Dios! ¿Sabes qué? ¡Que me voy a quedar aquí! ¡Y seguro que no me encuentra nadie! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues ahora! ¡No se hable más! ¡Me meto aquí dentro! ¡Oye! ¡Pues no se está nada mal aquí! ¡Se está calentito! ¡Se está bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me parece... ¡Me parece que tengo que ir al baño! ¡No lo voy a hacer aquí dentro, ¿no? ¡Ay! ¡Ay! ¡No sé si voy a poder aguantar mucho! ¡Ay! ¡Socorro! ¡Que se me escapa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y dónde me podría esconder yo? A ver, para hacer la última a ganar premio. ¿Dónde me podría esconder? A ver... ¿Aquí? ¿Aquí detrás de la cortina está? ¡Igual no me ven! Pero... No sé si aguantaré mucho tiempo aquí. ¡Ay! ¡Esta cortina! Voy a morderla un poquito. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Qué divertido dentro de la cortina! ¡Ay! ¿Y yo qué tenía que hacer? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Pero qué es eso que ven mis ojitos? ¡Hala! ¡Parece un pato! ¡No te muevas, pato! ¡Voy a por ti! ¡Soy una perfecta cazadora, gatuna! ¡Allá voy! ¡No voy a hacer mucho ruido! ¡Para que no se dé cuenta que estoy aquí! ¡Uy! ¡Vaya! ¡Es desmalado! ¡Pero no pasa nada! ¡El pato sigue ahí! ¡Toma, toma, pato! ¡Toma, toma! ¡Oh! ¡Carece que este pato tira agua! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me estoy mojando! ¡Ay! ¡No, pato malo! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, no! ¡No me mojes! ¡Ay! ¡Me he mojado el rabo! ¡Yo me voy! ¡Yo ya no quiero jugar! ¡Oh, vaya! ¡Parece que una de las gatitas ya ha salido de su escondite! ¡Ya quedan menos! ¡Ah! ¡Un, dos! ¡Uf! ¡Qué agobio! ¡Ay! ¡Porque me lo habrá dicho Estrella! ¡Que me agobiaban a mí las cosas cerradas! ¡Ay! ¡No puedo más! ¡Oh! ¡Tengo que salir! ¡Ay! ¡Yo ya salgo! ¡Ay! ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡Tengo que ir al baño como sea! ¡Ay! ¡Ala! ¡Venga, yo ya voy! ¡Lola! ¡He sido la última! ¡No, gatita! ¡Aún falta Estrella! ¡Vaya, qué rabia! ¡La Estrella seguro que me gana! ¡Pues me aguanto! ¡A ir al baño y me vuelvo a meter dentro de mi escondite! ¡Ahora haceré la última! ¡No, no, gatita! ¡Eso no vale! ¡Porque tú ya has salido y te he visto! ¡Así que tú no ganas! ¡Oh, vale! ¡Ahora que ya me había vuelto a meter en esta cosa tan blandita! ¡Que me encanta arañar! ¡Oye, oye, gatita! ¡Que eso es mi esterilla para hacer gimnasia, eh! ¡No te la cargues! ¡No, no! ¡Lola, no! ¡Vale! ¡Pues si ya me has encontrado y ya he salido una vez! ¡Pues vuelvo a salir otra! ¿Y sabes qué te digo? ¡Que me voy al baño pitando! ¡Que no me aguanto! ¡Hala, hala! ¡Pues corre, ves, ves! ¡Ya han salido de su escondite tres gatitas! ¡Sólo nos falta la última! Estrella, es raro que no haya salido de su escondite diciendo que tiene hambre. ¡Oh, Dios mío! ¡Me he comido tres sobres ya! ¡Uno de salmón, uno de atún y uno de pollo! ¡Riquísimo! ¡Esto es como un bufé libre! ¡Mmm! ¡Estaría aquí toda la vida! ¡Mmm! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Esto es una maravilla, chicos! ¡Mmm! 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 Vale, 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 pero ves con cuidado, eh! A ver si también vas a desaparecer tú. Y ahora, el mes del juego, del último en salir de la escondite, es el último en ser perdido. No, tranquila, Luna. Tú quédate aquí con las gatitas. Vale, ves, ves. ¿Qué pasa, Luna? ¿Gatitas? Que no sabemos dónde está Estrella. Yo voy a dormir. ¿Gatitas? ¿Gatitas? Pero, ¿despertar? ¡Ay! ¿Dónde se habrá metido? Pues yo ya tengo hambre. Y es raro que si yo tengo hambre, ella no me haya dicho nada. Que ella es muy tragona, eh. ¡Mmm! Lola, ¿Lola la has encontrado? No, Luna, todavía no. ¿Y ahora? No. ¿Lola, y ahora? No, gatitas, todavía no. Voy a buscar por aquí, por la cocina. A ver si veo algo. Yo miraré por aquí, Lola. Y nosotras, nosotras, nos esperamos aquí para no perdernos. ¡Eso, eso! ¡Jijiji! No sé dónde puede estar Estrella. Un momento. Aquí se oye algo. ¡Nom, nom, 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 nom! ¡Estrella! ¡Te has comido el regalo sorpresa! ¿Eh? Pero, pero, ¿esto no es el regalo? Pero, ¿he ganado? ¿He perdido? ¿Qué ha pasado? Has ganado, has ganado. Y ya te has comido el regalo. Ah, pues entonces estamos en paz, ¿no, Lola? Sí, sí, Estrella. ¿Puedo seguir comiendo? No, venga, sal. Que te vas a poner muy gordita. Espera, que solo me queda ahí un poquito. Uno que no he probado. De salmón ahumado. Ay, venga, venga, sal. Que tenías a Luna súper preocupada. Aquí arriba hay algo más. No, ahí solo hay cacerolas. Venga, venga. Que ya te has comido un montón de cosas, Estrella. Madre mía, madre mía. Menuda ganadora. Ya te va, Estrella. Me tenías preocupada. Y encima vas y te comes el regalo. Es que lo he visto ahí todo preparadito. Y que me ha dado ganas de comérmelo. Y claro, como ha sido la ganadora, pues mira, todo queda en casa. Bueno, chicos. Si os ha gustado el vídeo de hoy, dadle un like. Y no olvidéis suscribiros. Y compartir con todos vuestros amigos. Y acordaros que podéis seguirnos en TikTok. Buscarnos como Gatitos, Luna y Estrella. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!